Yo contigo solo quiero mencionar, no lo cojas personal, no lo cojas personal, no te vayas a enamorar, no lo cojas personal. Que esto no es por serio, que esto mañana por la mañana murió, que esto es una aventura en la mar, la locura mamá, y hay que andar con tu amiga, vámonos y papilla, pero antes, ey. Dile a tu amiga, que es bella, déjale saber que también me atrevo con ella, que yo, que yo, también quiero con ella, que yo, que yo, también quiero con ella. Solo hay cosas que tengo que decir, no me es tan fácil si tú te me pones difícil, suelta, media vuelta y ponte al revés, pa' darte un guayeteo, que te baje el estrés, dale antes de que del asunto te olvides, suelta, media vuelta, ponte al revés y... Dile a tu amiga, que es bella, déjale saber que también me atrevo con ella, que yo, que yo, también quiero con ella, que yo, que yo, también quiero con ella. Te hablo en serio cuando te digo que a mí no me importaría irme del party con las dos si es necesario, sin misterio. Te digo que a mí no me importaría irme del party con las dos si es necesario, a ti y a tu amiga yo propongo, un temo no informe, un triptón, ni un amorío pasajero, en la disco la vi bailando y que de whisky, por eso insisto. Mami, así que tienta, es lo que en la noche revienta, sube y baja, pónteme loca, vamos a darle un beso triple en la boca, vamos a hacer un brin de arriba a las tres copas. Tienta, es lo que en la noche revienta, sube y baja, pónteme loca, vamos a darle un beso triple en la boca, vamos a hacer un brin de arriba a las tres copas. Yo conmigo solo quiero mencionar, no lo puedo apersonar, no lo puedo apersonar, no te vayas a enamorar, no lo puedo apersonar. Que hoy no estoy en serio, que esto mañana por la mañana murió, que esto es una aventura en la mano, muy locura, mamá. Y hay que andar con tu amiga, vámonos y papi ya, pero antes, ey. Mira a tu amiga, que es bella, ya le saben que también me atrevo con ella, que yo, que yo, también quiero con ella, que yo, que yo, también quiero con ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!